Dale vuelta 360 O sea, literal WTF Todos Cortitos y concisos A ver Ok, más pesadito este Olvídate, olvídate que sí Alemán acá la parte La puta, la fama, los tantos porcientos Pusimos esto, esto de moda Ahora somos los reyes de todo el movimiento ¿Sí? Las putas entradas están agotadas En todos los conciertos Dije mi hora de llegada Y había mil personas dentro del aeropuerto Pará ¡Alto! ¡Vavido, boludo! ¡Oh! Amigo, no, que rapea Que rapea esta pía, boludo Que rapea esta pía Por favor Amigo Amigo, me gustó Me gustó la parte de Snow Onda, full Taca, 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 taca Full rap ¡Oh! Amigo, habla alemán Habla alemán Y... Está acá, ¿entendés? Está acá, boludo Que voz Que voz única Corta Amigo, es un tema Veo que todos los temas Tienen la misma estructura Arranca Arranca Rels Ahí Estribillo Alguna estrofita Y demás El feed Y cierro traer el estribillo Y vuelve a cerrar el beat De esta mezcla De dos minutitos God, God, God Muy bueno Lo que está haciendo en este tema Lo que hizo con Kea Con Eladio Muy bueno Con Polima Me hicieron una banda Bueno gente Estábamos escuchando Pegado ahí El feed De España Con México Alemán Snowda Pro Y el Rels Brother Escuchalo Muy bueno Me gustó Me gustó No sé el que más me gustó hasta ahora Pero está fresco el tema Está ahí Uno de los más oscuritos del disco Así que nada gente En la descripción En la outro Y por acá arriba Va a estar apareciendo mi canal de música Anda a fijarte ahí Suscríbete Suscríbete a este canal de reacciones también Y nos vemos en la próxima Chau chau Y yo no estoy loco Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir sin...